Necesitamos crear proyectos de vida realistas, crear proyectos de vida que realmente identifiquen los recursos y las capacidades de las familias en su conjunto. No podemos ver solamente al individuo con discapacidad intelectual, que hay que identificarlo, que hay que respetarlo y que hay que darle voz, sino que también tenemos que identificar a este individuo dentro del contexto familiar, con la realidad de lo que son capaces en conjunto de hacer en el día a día actual, pero también en su misión de futuro. Las familias lo que necesitamos es un lenguaje que pueda permitir a todos los miembros de la familia entender las herramientas que se nos pueden ofrecer. Hay partes de la familia que tienen un lenguaje vinculado a la discapacidad intelectual, pero hay miembros de la familia, la familia entendida, como antes comentaba, en su contexto más complejo y más amplio, que no están vinculados a discapacidad intelectual. Entonces, necesitamos que realmente nos abréis en palabras inteligibles y, a su vez, necesitamos que las personas con discapacidad entiendan cómo comunicar, entiendan qué es lo que se les pretende comunicar. Entonces, mi mayor petición realmente es que creemos herramientas de comunicación accesibles para todos.